Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le zumba, le graba, le posale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Va papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Va papi, ya saben lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el festón No, no hay pecs, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Qué buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonrierte Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Vaya bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afiche Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Vaya bien bichi, bichi Tomando moli con nuevo afiche Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil